Lo sabes, mirando estos muebles, estas sillas, me acuerdan de una anécdota de un tipo, ¿ustedes estudian comunicación o algo así, parecido o relacionado? Un tipo, el que fundó un programa que todavía está al aire en los Estados Unidos, que se llama Good Morning America. Eso tan pronto empezó la televisión, un señor que se llamaba Arthur Goffrey. Él empezó ese programa y era un programa con mucho bombo y mucho platillo, mucho ruido, gran orquesta y eso era como Good Morning y esa vaina iba como desde las 7, 8 de la mañana como hasta las 11. Pero era un programa así, de mucho volumen, de mucha actividad, con mucho ruido, más o menos lo mismo de todos los programas matutinos que todos se copiaron de eso, pues que el comentario sobre las noticias de último día o del momento, el estado del tráfico, el clima, qué sé yo, y por supuesto recetas de cocina, toda la vaina. Este señor, a pesar de que todavía no se hacen las cosas, no se grababa porque no existía, pero lo filmaban y lo podía en un día hacerse los programas, digamos, de toda la semana. Este programa, pues era, por supuesto, el programa número uno. Uy, se perdieron de una vaina genial. Bueno, ahora después hablamos. Este programa, por supuesto, era el líder en rating, en todo, y era maravilloso con una sintonía altísima. Este señor un día se le desbaró el carro por allá afuera de la ciudad, fuera de Nueva York, de donde se emitía el programa, en el campo y vio por allá una casita a lo lejos y se fue a pie a pedir que le prestaran el teléfono para pedir que trajeran una grúa, un mecánico, lo que fuera, para desbarar su carro. Y llegó a esta casita y vio a una viejita sentada en una silla muy como esta, pero con los famosos, ¿cómo es que se llaman esas cositas hechas en crochet de las abuelitas que le ponen a todas las sillas, a todas las mesitas? Bueno, eso. Había mucho de eso por todo lado y había la consabida lamparita con una carpetita debajo, una lamparita vieja, estaba esta señora haciendo más de las famosas carpéticas viendo el programa de él. Este señor se conmovió de ver a esta señora que no tuvo el valor de pedirle que le prestara el teléfono, sino que simplemente se quedó mirando el ambiente, las sillas, a la viejita y le vino la idea de darle un vuelco a un programa que ya era un éxito. Los gringos siempre dicen, si no está dañado, ¿para qué lo arregla? Este tipo llegó a NBC o ABC, no me acuerdo cuál era, y les dijo, yo quiero cambiar todo el formato del programa. Para empezar, vamos a sacar la escenografía, sacamos la orquesta, sacamos todo lo que haga ruido y lo que tenga demasiado volumen, vamos a sacar todo eso. a toda esta gente, pero usted está loco. ¿Cómo se le ocurre cambiar una vaina que está funcionando? Y funcionando muy bien, porque le estaba a este programa, le estaba dando muchísima plata a esta gente. El tipo insistió y como era el dios de la televisión en ese momento, pues tuvieron que seguir los dictados de este señor. El tipo mandó poner unos muebles que en su memoria reflejaran algo como de la sala donde estaba esta viejita, donde la había visto, con las mismas carpeticas, una lamparita vieja, y en vez de una vaina de buenos días y que entraba la orquesta y todo el ruido, le bajó el volumen a todo. Y en vez del buenos días, así todo grande, decidió establecer comunicación única y exclusivamente con esta viejita. Y decía, buenos días, el clima hoy es tal, el tráfico está de tal manera. Y hablándole a ella, única y exclusivamente. Al hacer ese cambio, al volverlo una cosa muy personal, y al dirigirse única y exclusivamente a una persona, le llegó a todo el mundo. Y se volvió un fenómeno que, como les digo, el programa todavía está al aire. Estas sillas me acordaron de esa anécdota. Y como actor, ¿también es como una lección eso, no? Pues sí, porque es una manera, es decir, para mí el ser actor no es un acto de como de ego, de cierta manera es terriblemente egoísta de mi parte, porque me encanta hacerlo, pero no es una cuestión de ego, de mírenme a mí haciendo tal cosa. Para mí la actuación es como poner un espejo y voltearlo, y en vez de decir mírenme a mí, es mírese a usted. O sea, más o menos, volviendo al cuento de la viejita, es dirigirme a una sola persona. Al hacerlo, logro un contacto con el público, que ese público que yo no estoy viendo en ese momento, porque yo grabé esa escena hace meses y apenas va a salir al aire hoy, por ejemplo, pero se logra un contacto con el público. Si uno, en vez de mostrarse uno de una manera vanidosa y exhibicionista, es tratar de hacerlo lo más humanamente posible, cercano a esa viejita, es llegarle a una sola persona, pero de verdad llegarle. Si uno logra eso, logra que otra gente lo mira a uno como si uno estuviera trabajando o entrando en contacto exclusivamente con ellos. Y creo que eso tiene unos frutos bastante interesantes.